Actualmente en Baja California las leyes contemplan castigos de entre 3 y 8 años de cárcel para las personas que ocasionan accidentes de tránsito con consecuencias fatales. La Fiscalía General del Estado espera que a través de la actual legislatura se hagan las reformas necesarias para que el castigo a quien cause una muerte por manejar en estado de ebriedad sea aún mayor. Es en realizar una propuesta legislativa por el tema tan delicado que ocurre con los accidentes donde las personas pierden la vida y tenemos un conductor que se conduce bajo el influjo de alguna droga o de alcohol. Y creo que es importante hacer una reforma para obviamente poner una pena más estricta, más justa igualmente para las víctimas. Y bueno, así podríamos evitar la alternancia de criterios de los jueces de control en el sentido de si consideran que existe el homicidio simple intencional o en este caso el homicidio por culpa. Yo creo que es un tema toral dado el aumento de los accidentes que ocurren bajo el influjo de alcohol. En el actual periodo la Fiscalía ha atendido 13 investigaciones de este tipo. Bueno, tenemos una pena de 3 a 8 años cuando se comete este tipo de homicidios. Es un homicidio por culpa agravado por el consumo o el influjo del alcohol. Y el homicidio simple intencional tiene una pena de 8 a 15 años. El protocolo, la instrucción de nuestro Fiscal General ha sido siempre proveer por las víctimas. Y por eso nosotros estamos haciendo esta interpretación del dolor eventual y buscar obviamente una pena mayor para quienes cometen. Esta conducta que finalmente priva de la vida y de una manera muy triste, muy dolorosa, generalmente las víctimas de estos delitos son personas de bien, son familias que terminan afectadas permanentemente. El fiscal regional en Mexicali asegura que tener penas más severas dará un mensaje de justicia no solo a las víctimas, sino también a sus familias. En las últimas semanas en Mexicali han sido varios los casos que han impactado por la imprudencia de varios conductores que ha derivado en la muerte de varias personas, entre ellos jóvenes. En contacto informan Cristian Ibarra y Erika Gallego, Canal de las Noticias.